No, ni quiero que me presentes. ¿Por qué? Ay, a mi hija, porque no. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Rosalba Ortiz confiesa que no quiere conocer al novio de Geraldine Bazán. A través de una entrevista con Rosalba Ortiz, se le cuestionó si le gustaría volver a convertirse en abuelita y así respondió. Pero cuando le preguntaron por el novio de su hija Rosalba, contundente dijo no querer ver al galán ni en pintura. ¿Por qué? No sabemos. Pero tal parece que esa relación madre e hija va de mal en peor. No, ni quiero que me presentes. ¿Por qué? Ay, a mi hija, porque no. A mí no me debe gustar, le debe gustar a ella. ¿No? Asimismo reveló si en el fondo de su corazón tendría el deseo de conocerlo. Señores, para ustedes que tienen un par de otras preguntas. Como ven, Rosalba estaba más seria de lo habitual y eso que todavía no habían llegado las preguntas sobre la futura boda de su querido ex-yerno Gabriel Soto, quien después de cuatro años de relación ya confirmó que tiene pensado casarse con la rusa Irina Baeva. Asimismo, confesó que opina sobre la convivencia que se encuentra afianzando Irina con las hijas de Geraldine Bazán. No, no le puedo decir esas emociones, no lo sé. No son temas que tratamos, la verdad. Por favor, ya no los relacionen. Cabe mencionar que una polémica que se le ha sumado a la madre de Geraldine Bazán es una supuesta denuncia por su ex-yerno. Luego de que ayer el periodista de espectáculos Alex Caffey publicara una columna en el Heraldo de México en la que afirmaba que la madre de Geraldine Bazán podría ser citada a declarar por las autoridades debido a la filtración del video íntimo del actor Gabriel Soto. La señora Rosalba Ortiz negó dicha información y aseguró que se trata de algo falso que no tiene fundamentos. Con la finalidad de aclarar su versión de los hechos, Rosalba Ortiz habló sobre lo sucedido y trascendió que la información que manejó Caffey para hacer su columna es falsa, pues no tiene referencias para que ella sea involucrada en la filtración del video de Gabriel Soto. Esa persona, Alex Caffey, ha sido demandado por daño moral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que reparar el daño por 500 mil pesos. Costó cuatro años y usa mentiras para hacer sus notas. Lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, no tiene dinero o la paciencia para demandarlo. Yo te comento que eso es mentira. A mí no me han citado ni me citará nadie porque no tengo nada que ver. Es falso. Ortiz aseguró que la versión que la señala como una de las responsables no tiene sentido, pues su relación con Gabriel Soto es buena y ambos se respetan mucho y que nunca ha tenido la intención de causarle daño, pues lo que sí considera de la familia al ser padre de sus dos nietas y le guarda mucha estima.